En este video me voy a quejar de Lego Y es que amigos, ustedes saben, ustedes saben de verdad que yo defiendo a Lego a capa y espada Creo que es el mejor coleccionable de todos, amo la marca, pero es que a veces, a veces me deja sin opción para defenderlo Y les explico porque nosotros sabemos que existen variantes de figuras que decimos como que Ay, es el mismo mono pero trae variantes, pero sabes, o sea, es como que ok No se dejen engañar, es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto Para los coleccionistas muy clavados, quizás como yo, decimos, va, te la compro variantes Hay unas que valen la pena, la verdad, pero hay muchas otras, de verdad, hay muchas otras Que no tienen ni pies ni cabeza y que son variantes ridículas No se puede contra los gigantes comerciales, no hay lugar para los pequeños Así es que amigos, pónganse cómodos porque a lo largo de los siguientes minutos Me van a escuchar quejarme de las variantes más ridículas en minifiguras que existen de Lego Particularmente vamos a hablar de tres personajes, vamos a ello Yo todavía ni grabo el video y ya sé que me voy a enojar con Lego Pero bueno, yo sé que la mayoría de coleccionistas estarán de acuerdo conmigo Vamos a ello A ver, yo sé, ya están diciendo, ¿qué? ¿A poco son tres figuras distintas? Pues sí, pero no, o sea, la figura en sí, patitas, torso, cabeza, casco, es la misma Lo único que le cambian son los accesorios de la parte de atrás Vámonos primero a analizar este War Machine Venía en el Helicarrier, un set bastante bello, bastante bonito Y que cuando salió estaba bastante bien equipado Que yo dije, ok, es una gran figura, nueva variante de War Machine Bastante cool Pero después Lego dijo, ¿sabes qué? Le vamos a dar este War Machine Venía en una de estas bolsitas de revistas Y dijimos como que, ok, ok, es una variante Nada más le quitaron las alitas de abajo y el puñito Nada fuera de lo común Variante ridícula, pero bueno Y luego el colmo llegó con este otro War Machine Que venía también en una revista Es como que, a ver, ya nos diste un War Machine de revista Nos vas a dar una variante de otra revista Siendo exactamente la misma figura Nada más le vas a cambiar las pistolas ¿Por qué haces eso Lego? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Y créanme, los coleccionistas Nadie nos obliga a comprar estas cosas Pero ahí vamos, ahí vamos como siempre Porque ahí sí decimos como que Ah, bueno, a este cuando menos le cambiaron la mochilita Esta es la misma mochilita Pero sin accesorios de abajo Las pistolas y esto es exactamente lo mismo Este nada más le cambiaron las pistolas Es como que, ah, no sé No sé, yo sé, son muy malas Sobre todo estos dos me causan mucho conflicto Porque es lo mismo en la parte de arriba Solamente le quitaron accesorios O sea, su variante es quitarle cosas Y es como que, ay, ay A ver, yo entiendo Esta figura de War Machine En México es difícil de conseguir ya cualquier variante Pero, oigan De tres variantes debería ser fácil de conseguir Aunque sea alguna Y ninguna lo es Es algo triste la verdad Y miren amigos Nos seguimos con Venom ¿Qué? ¿Qué? No son tres Aquí son cuatro A ver, este Venom Este Venom es la figura base Vean nomás Vean nomás Ahí la carita, ok Y el dorso, ok Por la parte de atrás también trae los detallitos de la araña Es como que, ok Es una buena figura de Venom Se podría mejorar Obviamente con algunos más accesorios Pero esta es la figura base Lego dijo ¿Sabes qué? Si se puede mejorar con accesorios ¿Por qué no hacemos tres variantes? Nos dio esta variante Que es la más ridícula De hecho viendo esto Fue que se me ocurrió hacer este video Vean, o sea Nomás le pusieron las patas Que traen los Outriders Y es como que Bastante innecesaria Además tentáculos Ni siquiera están tan chidos Es como que O sea, si está bien Es una variante Pero Neta Lego Neta nos diste esto Como una variante coleccionable Después dijo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a darle esta Ok Aquí al menos Le vamos a poner estas cosas Que tienen más aspecto simbionte Un piquito Pero es la misma figura base No se dejan engañar La misma figura base Por atrás Es como que O sea, ni siquiera le pusieron cuatro tentáculos O sea ¿Para qué? Ya tenemos este espacio Pero ¿Para qué? Nos vamos a ponerles dos Y pues ya Una variante bastante ridícula de revista Y también Por si no fuera poco Lego nos dio La variante del Daily Bubble Que esta es la única que diría Ok Nos vas a dar la figura sencilla Y la variante con tentáculos Te la compro Que esta sea la variante con tentáculos Las otras dos Las otras dos Son súper innecesarias Esta es la única que digo Bah Te la compro Porque trae los picos arriba Los tentáculos Lo que sea Si se querían ver acá Muy chidos Muy buena onda Le hubieran puesto los accesorios de este En la mano a este Y ya teníamos una buena variante No era necesario Les juro No era necesario Darnos cuatro variantes De una figura Que no lo necesitaba De verdad No lo necesitaba amigos Y es que ¿Saben qué es lo que más me choca? Lo que más me choca Es que no solo pasa con Venom Sino que también pasa con Carnage Tenemos la figura base La figura sin accesorios Lo mismo que con Venom Bah Se las compro Trae ahí detallitos en la impresión Para la parte de atrás Hasta en el cráneo Le pudieron haber puesto en los brazos No lo hicieron Es una figura base Que dices Ok Va Nada mal Pero luego dijo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a hacerles Tres versiones de tentáculos diferentes Porque un Carnage sencillo No es suficiente Vamos a hacerles tres Y Bueno a ver Nos dieron este ¿No? O sea que trae aquí los tentáculos Abajo chiquitos Los tentáculos arriba grandes Es como que O sea es mejorable No es la mejor de todas Pero bueno Ya es una variante que dices Ok Te la compro También nos dieron este Este venía en el carro del Ghost Rider Y bueno O sea le cambiaron la onda No fueron para ponerle el mismo color Aquí que en los tentáculos Dijeron No 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 Ya nos da hueva Rehusa piezas Y nada más cambia los tentáculos Y les entregamos una variante Ahí medio chafa Pero variante Y es como que Híjole Mira si esto lo hubieran hecho Así del mismo color que la figura Y los tentáculitos Se las compro Podría ser muy bueno Porque sobre todo Estas texturas También me dan onda simbionte Y Karnas Es así como más salvaje Más de navajas Y se las compro Bah se las compro Hubiera sido bueno Pero luego dijo ¿Sabes qué? No Con puros tentáculos Así de estos Que acaben en piquita Que acaben en pincitas Y es como que Ya no es necesario Ya no es necesario O sea le pusieron los mismos tentáculos aquí Pero en las puntas Para hacer este un poquito más grande Y es como que Híjole Y aquí lo mismo O sea ni siquiera usaron el mismo color Le pusieron negro Dijeron vámonos Pudiendo hacerlo todo rojo Para que se viera más chulo Dijeron que en él Entonces Aquí también me desespera amigos Porque es lo mismo que Lego Hizo con Venom Cuatro variantes De un personaje Que pudo haber sido La figura base Con alguna otra variante sencilla O sea Figura base Con alguna variante de tentáculos Y va O sea Solo nos hubieran dado esto Los del Daily Vogel Y las figuras bases Pero no Nos decidieron dar Variantes innecesarias Variantes que pues O sea Están bien Pero no las necesitamos No nos des cuatro Karnas Iguales Con diferentes tentáculos Danos a Toxin Danos a Riot Otros inviontes Otras figuras De verdad Sigo sin entender a la fecha Porque a Lego le encanta Hacer variantes ridículas Con este vamos a cerrar Las tres figuras Top De variantes ridículas Ay amigos 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 Como los vieron La verdad si Variantes tremendamente ridículas No tienen razón de ser No tienen ni pies Ni cabeza Por favor Dejenme un comentario Diciendo si ustedes creen Que vale la pena De verdad Que Lego nos de Variantes de este tipo Que no aportan nada A las figuras O sea Si aportan Les dan unos accesorios Extras y todo Pero realmente Creen que son necesarias Creen que Lego Realmente solo lo hace Por ganarnos Por quitarnos dinerillo Y decir Es una figura nueva compadre Todo valió la pena Si Sobre todo si esa niña Paga 50 mil dólares Por la muñeca Obvio No quiero que se me malentiendan Ya saben que amo Lego Y aunque Lego Siga sacando variantes ridículas Las voy a seguir comprando Porque pues Así somos los coleccionistas O sea Que les digo Pero el sombrero es nuevo No me queda mucho más cargar Espero que hayan disfrutado El video Yo sé Es un poco raro Verme quejar De la marca que amo Pero así pasa A todos nos pasa Si o no Es una relación de pronto De amor-odio Obviamente más amor Pero bueno Yo por ahí me despido Nos vemos en unos días En un próximo video Hasta pronto ¡Gracias!